Hola queridos hermanos, la paz sea con todos ustedes. Reflexionando el evangelio de hoy según San Mateo, vemos algo muy particular. Jesús les dice a sus discípulos, uno de vosotros me va a traicionar. Jesús consideraba al traidor parte de su rebaño. Y los mismos discípulos no sabían ni quién era. Todos de alguna manera se sentían que podrían ser ellos, porque se preguntaba, ¿acaso seré yo? Hasta que al final, recién Judas lo acepta. ¿Cuántas veces en nuestro caminar, en nuestra vida diaria como hermanos, traicionamos a Jesús por diferentes maneras? A veces creemos que por tener un ministerio de predicación o por estar en el grupo de liturgia, ya somos perfectos. Y no nos damos cuenta que de alguna u otra manera hemos traicionado a Jesús. Como lo diría un santo católico, hacer las cosas de Dios no significa que estemos con Dios. Por eso, queridos hermanos, hay que orar siempre. Hay que tener la humildad y buscar siempre la conversión. Que tengan un hermoso día en el Señor.